Bueno, pues hola a todos y a todas. Empezamos esta rueda de prensa este lunes, en primer lugar, hablando de la situación tan complicada que estamos con el aumento de los contagios por el COVID y el aumento de la presión hospitalaria. Creo que es importantísimo apostar por medidas eficaces en una situación como la que tenemos. Es una prioridad en este momento. Yo creo que no hay que seguir responsabilizando a la ciudadanía. La ciudadanía tiene que seguir haciendo esfuerzos, más de los que ya he hecho, seguramente, porque la situación es más complicada. Pero hay muchísimos ciudadanos que están cumpliendo con las medidas a rajatabla y, sin embargo, tienen que coger el metro a reventar. Porque en las comunidades autónomas, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, no se está poniendo esfuerzo en mejorar el transporte público, mejorar los servicios públicos. Yo creo que es importantísimo defender la salud por encima de la economía, eso sí, reforzando siempre la protección social, como lleva haciendo el Gobierno estatal desde el inicio de la pandemia, reforzando la protección social, garantizando los ingresos en las familias. Pero que es importantísimo también reforzar los servicios públicos, que esas son las medidas eficaces también para combatir el aumento de los contagios del COVID. El transporte público y, sobre todo, la sanidad pública, una sanidad pública que está al punto de colapsar. Y hay que acordarnos de por qué fallecieron tantas personas en la primera ola. Y es fundamentalmente por el colapso sanitario. Y lo que deberían hacer, por ejemplo, la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid es reforzar la sanidad pública, reforzar la atención primaria, que es la principal barrera para combatir el virus y dejar de precarizar a los profesionales que han puesto su cuerpo y que se han dejado la piel por proteger al conjunto de la ciudadanía. No se comprende que en una situación como la que estemos, en la Comunidad de Madrid no se haya gastado ni un solo euro en reforzar los servicios públicos. Y tampoco se entiende la postura del Partido Popular, que es exigir más contundencia al Gobierno estatal, mientras en la Comunidad de Madrid Ayuso continúa por la vía trumpista de no hacer nada para combatir el virus. Y, además, frente a esta situación que tenemos, contrasta a lo que se está dedicando la derecha. La derecha, lo veíamos ayer con la movilización ciudadana que había en Ciudad Lineal, prefiere en un momento como este dedicar esfuerzos para borrar un mural que tiene a Frida Kahlo pintada. Es alucinante cómo están continuando por el camino del odio de Vox y están priorizando borrar un mural porque les molesta a las mujeres valientes que han hecho una labor fundamental en nuestra historia frente a centrarse en combatir el virus. Yo creo que no es comprensible qué les ofende de algo como un mural que reconoce a las mujeres, qué les molesta tanto y lo que se demuestra una vez más es el fanatismo ideológico de la derecha. Espero que la movilización ciudadana vecinal les haga recapacitar y echar para atrás una decisión que no tiene ningún sentido en este momento en el que tenemos que dedicar esfuerzos a combatir el COVID y a proteger a la ciudadanía. Y te dejo, Rafa. Sí, buenos días a todos y a todas. La verdad que, en primer lugar, creo que debemos congratularnos por el profundo sentido de la salud pública que existe en nuestro país. En otros países el gran debate se está estableciendo en torno a si la gente tiene que vacunarse o no. En nuestro país, justamente, el eje del debate se está estableciendo en torno a la necesidad de la vacunación que todo el mundo tiene clara y que, además, precisamente, ese proceso de vacunación, que es un proceso que tiene como eje la defensa de la salud pública, tiene que seguir una serie de preceptos básicos que tienen que ver, precisamente, con las políticas preventivas. Y ahí creo que son claves, creemos que son claves algunos elementos que dan certeza. En primer lugar, la responsabilidad. En segundo lugar, el orden establecido en los protocolos. En tercer lugar, la certeza. Y, en cuarto lugar, la depuración de responsabilidades. Precisamente, en un momento como este, dar certezas al conjunto de la ciudadanía es una cuestión clave. Y saber cuáles son los órdenes en los cuales se van a producir los procesos de vacunación, que son procesos de protección al conjunto de la población, y que aquellos que ejercen responsabilidades públicas y se saltan la cola, evidentemente, tienen que asumir su responsabilidad, abandonar su responsabilidad, porque no están respondiendo a la altura de nuestro pueblo. Que hay que seguir haciendo hincapié en este asunto. En otros países no han conseguido que exista este sentido de la salud pública que existe en nuestro país. Y creo que eso es una conquista democrática del conjunto de nuestro pueblo. Y ahí se establece también la necesidad del establecimiento de un orden de los protocolos y, precisamente, de la certeza de que todos los recursos de las administraciones públicas están destinados a salvaguardar al conjunto de la población. En esa medida, nosotros seguimos muy preocupados y trabajando en medidas de protección social. Creemos que es necesario seguir mejorando las medidas de protección social como un elemento central. Y, en esa medida, se sigue trabajando en la ampliación de todos los aspectos del escudo social. Porque, como dijimos desde el principio, el escudo social se tiene que convertir en un proceso. Un proceso desde las administraciones públicas, contando con el conjunto de las organizaciones sociales, para responder colectivamente como pueblo ante este reto tan importante, que es la emergencia sanitaria y la crisis económica que vamos a afrontar en los próximos meses. Muchas gracias. Un gobierno que ponga por delante la protección de los derechos sociales del conjunto de la ciudadanía y también el diálogo con el Estado español. Creo que esa es una prioridad y eso implica un gobierno de izquierdas que deje fuera a Junts per Cat. Esa es nuestra prioridad, donde en Común Podem sea mayoritario para poder poner en marcha esos avances que se necesitan en Cataluña. Frente a Illa, yo lo que creo es que, como cualquier ministro de Sanidad del mundo, Illa debería centrarse en combatir la tercera ola. Yo creo que esto es lo que pide el conjunto de la ciudadanía en una situación tan complicada. Creo que en un momento tan difícil no debería abandonar su responsabilidad y yo le respeto, pero podría llegar a pensar la gente que se están poniendo por delante los intereses electorales, electoralistas, frente a proteger la salud de la ciudadanía. Y de los cambios que se van a realizar en el gobierno, pues que se siga poniendo por delante la protección de la salud y que enfrentemos la tercera ola, que es lo prioritario en estos momentos. Hola, buenos días. Este fin de semana, Gloria Elizo ha dado una entrevista en el confidencial tremendamente crítica con el partido y con también su posición dentro del gobierno, porque ha dicho que ha renunciado a ser una alternativa de gobierno, que está vacío, que ha consumido su fuerza al entrar en el gobierno, que prácticamente está desaparecido como oposición, pero además también ya lo que es en la parte interna del partido, dice que no hay oposición interna, que apenas queda nadie, porque no hay nada que disputar, que además se han reforzado los medios para que no hubiera esas discusiones, esas disputas, y que es un partido, dice exactamente, de asalariados, de cargos públicos y asalariados. Quería saber si comparten esta opinión, qué les parece, cuál es la situación interna del partido, porque es una crítica muy dura de una persona importante dentro de Podemos, claro. Gracias. Bueno, pues creo que todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión libremente, no lo comparto. Creo que en la tercera asamblea de Podemos hemos hecho avances importantísimos para una organización como Podemos, que después de los años que hemos recorrido, que son pocos años, nos permite centrarnos en construir la organización, en darle más peso a la militancia, en el arraigo territorial, y creo que esos son los pasos que estamos dando después de la tercera asamblea ciudadana, y en base a eso vamos a seguir trabajando. Gracias. Gracias. Este fin de semana el portavoz nacional del PP habló de la posibilidad de que, a él le parecería que en el protocolo de vacunación se debería incluir a los miembros del gobierno y a cargos públicos de relevancia y por el tema. Bueno, no sé de dónde podemos si consideran que sí habría que priorizar, él decía, personas que tengan algún cargo de peso en la dirección nacional o algo así. Y, por otro lado, le quería preguntar también sobre las elecciones catalanas. ¿Qué tipo de pactos, qué tipo de gobierno ustedes apoyarían para la generalidad? Bueno, en primer lugar, nosotros creemos que el cinismo del señor Martínez es un clásico. Si realmente pensaba eso, no es ahora, cuando tenía que haberlo dicho. Tenía que haberlo dicho cuando se diseñó el protocolo del que fueron copartícipes también las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Lo que pasa es que con el PP da igual. Porque dice una cosa y la contraria. Uno no sabe muy bien a qué atenerse. Una cosa nos cuenta Feijó, otra cosa nos cuenta Ayuso y otra cosa nos cuenta el señor Martínez. Realmente tienen muy poco que aportar, desgraciadamente, en este proceso donde su único objetivo es intentar acabar con el gobierno y no aportar nada en positivo para salir de una crisis como la que estamos viviendo y de una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo en estos momentos. Bueno, y sobre la pregunta de Cataluña, vuelvo a responder. Para nosotros lo prioritario, hay que ver los resultados electorales. Nosotros vamos a las elecciones esperando que los ciudadanos nos den la confianza para que en Común Podem sea una fuerza mayoritaria y podamos construir y constituir un gobierno de izquierdas que ponga por delante los derechos sociales y el diálogo con el resto del Estado. Eso es lo prioritario. Y en función de la relación de fuerzas que sale de unas elecciones donde votan los ciudadanos, podremos hablar sobre la configuración de ese gobierno. Para nosotros es prioritario que no esté Junts per Cat y que el peso en ese gobierno lo tengan fundamentalmente las fuerzas que apuestan por el diálogo y por los derechos sociales. ¿Qué tal? Buenos días, portavoces. Hoy hemos conocido que se van a prorrogar mañana algunas de las medidas del escudo social como la prórroga de los alquileres y la posibilidad de aplazar esas deudas. En esa línea me gustaría preguntarles, por un lado, por la decisión del Partido Popular de llevar al Constitucional la ley anti-desahucio. Si creen ustedes que tiene algún recorrido, si hay algo que se puede hacer desde el Gobierno. Y, por otro lado, sabemos que está en plenas negociaciones la ley de vivienda. Me gustaría saber si, por lo que ustedes saben, sigue en pie o se va a llevar a cabo tal cual la regulación de los alquileres pactada en el marco de los presupuestos. Y, por otro lado, cambiando de tema, hoy hemos escuchado al expresidente Felipe González en la SER decir que la comparación del vicepresidente Iglesias entre Puigdemont y los exiliados le produce dolor y vergüenza ajena. Me gustaría saber si tienen algún tipo de respuesta. Gracias. En primer lugar, con la cuestión del recurso del PP contra la ley anti-desahucio. Bueno, pues es un planteamiento de intereses. Y yo creo que eso es algo que en política en España se debería discutir más. ¿Qué intereses defiende el PP? Defiende los intereses de los especuladores. Y, de hecho, pues contrata a Rivera para que también defienda los intereses de los especuladores. Ellos en estos momentos no están preocupados porque la vivienda sea un elemento fundamental de salud pública y que se garantice la posibilidad de que la gente tenga en estos momentos un hogar donde poder vivir, sino lo que le preocupan son los intereses de los especuladores internacionales a los que les vendieron la vivienda social en Madrid. Y siguen siendo incapaces de cumplir una sentencia. Siguen sin cumplir la sentencia de Madrid que habla de la necesidad de revertir esa privatización de la vivienda social y lo que se plantean es atacar las medidas de protección a la población para defender los intereses de los especuladores. No les interesan la vida de las personas, solo les interesan los balances de aquellos que especulan con un elemento fundamental para la vida de las personas, como es el derecho a la vivienda. Con respecto a la tramitación de la ley de vivienda y la necesidad de control de precios, nosotros seguimos insistiendo en esta necesidad y creemos que es que no hay otro camino. Pero es que recientemente hemos tenido una resolución del Parlamento Europeo que va en el mismo sentido. Tenemos que aprender de la crisis de 2008 y la crisis de 2008 lo que nos viene a decir es que no se puede dejar esto a la ley del salvaje oeste donde los grandes fondos y los grandes bancos y las grandes entidades financieras terminen controlando el mercado de la vivienda porque se producen procesos especulativos que van en contra del conjunto de la población. Es necesario el establecimiento de mecanismos de control de precios que eviten las acciones monopolísticas de los grandes grupos financieros que tienen un objetivo que es controlar el mercado de la vivienda en contra de los intereses de las mayorías sociales. Y nosotros vamos a seguir ahí. Nosotros vamos a seguir ahí. Que a nadie le quepa ninguna duda. Y con respecto al defensor de Martín Villa, pocas cosas que decir. Alguien que tiene la poca vergüenza de defender a un reclamado por la justicia por crímenes de lesa humanidad, como era el señor Martín Villa, en esto debería por lo menos callarse. Porque realmente vergüenza le queda bastante poca. Gracias. 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 Lo que no tiene sentido es que los especuladores estén en estos momentos estrangulando la actividad productiva, la que genera puestos de trabajo, imponiendo alquileres que no son factibles, que puedan ser satisfechos por las personas que realizan la actividad económica, cuando esa actividad económica no se puede realizar y el objeto del contrato de alquiler era precisamente la realización de esa actividad económica. Con lo cual, lo que nosotros creemos es que tenemos que seguir avanzando en mecanismos de protección de la actividad económica que genera puestos de trabajo frente al rentismo parasitario que no genera puestos de trabajo sino que en situaciones como esta incluso se puede convertir en una herramienta para destruirlos. Creemos que hay que seguir en ese camino, que se abrió una puerta de debate en el Congreso de los Diputados, que está pendiente que esta cuestión se pueda abordar en algún momento y creemos que ese es el camino en el que tenemos que recorrer. La protección de las rentas del trabajo, la protección de la actividad económica frente a lo que vienen a ser las actividades económicas parasitarias que no generan puestos de trabajo y que no aportan nada a la actividad social. Y sobre la pregunta que hacías de la ley de igualdad de trato, estábamos trabajando en una ley conjunta entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, una ley que lideraba el Ministerio de Igualdad porque es quien tiene que tener el protagonismo en estas propuestas por parte del Gobierno y es quien está guiando los avances feministas en este país. Frente a eso no entendemos por qué no han querido cumplir con ese acuerdo y no han respetado el protagonismo del Ministerio. Yo sobre todo creo que es importante que se vuelva a acordar esa ley y sobre todo también porque había muchos avances que están en el texto que está preparando el Ministerio de Igualdad, que tienen que ver con la no discriminación hacia las mujeres por la ley de extranjería para que se les garanticen sus derechos, combatir el acoso escolar por diferentes tipos de discriminaciones, mejorar la definición de la discriminación estructural y aumentar hasta 14 tipos de discriminación. Bueno, una serie de mejoras que para nosotros son fundamentales que estén incluidos en ese texto, un texto que forma parte de un paquete de leyes entre las cuales también está la ley trans, la ley a favor de los derechos trans, una ley que para el Ministerio de Igualdad, un ministerio feminista, es prioritaria también porque nos permite avanzar en la garantía de derechos humanos en este país y respetar los derechos humanos de las personas trans frente a todas las discriminaciones que viven en diferentes ámbitos de su vida en el ámbito laboral, en la escuela, en la calle y por tanto para nosotros es prioritario que este país respete las recomendaciones de los organismos internacionales de Europa y avance en garantizar los derechos de las personas trans. Bueno, es que yo les iba a preguntar que independientemente de lo que tiene que avanzar o no, si ustedes creen que era un error equiparar a sus demoros o los exiliados. Y también, ahora que ya he hablado de lo de la ley de igualdad, que ha habido una discrepancia más entre los socios, que ahora se cumple un año de gobierno, si creen que es adecuado a lidiar las discrepancias como estamos viendo todos los días dentro de los socios de un gobierno clásico en el que estamos... Hombre, esa pregunta la respondimos la semana pasada en la rueda de prensa y no vamos a volver a reiterarla. Es decir, nosotros lo que hemos valorado son las palabras de la persona que ha intervenido hoy. Y las palabras de la persona que ha intervenido hoy, que es el señor Felipe González, pues son unas palabras henchidas de hipocresía y de cinismo después de haber defendido prebostes de la dictadura responsables de crímenes de lesa humanidad reclamados por la justicia internacional como el señor Martín Villa. Y sobre la segunda pregunta que hacías, para nosotros lo prioritario, y yo creo que debería ser para todos, es que el acuerdo de gobierno se cumpla, que es la promesa que hay con los ciudadanos de este país. Para nosotros eso es lo prioritario y por eso trabajamos todos los días, porque el acuerdo de gobierno se cumpla. Por ejemplo, la ley trans de la que estamos hablando está en el acuerdo de gobierno y creemos que hay que cumplirla. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.